Empezamos entonces el tema, como ya habéis visto, de lo que vamos a hablar hoy es Android Zero Touch. La agenda va a ser una introducción de lo que es Android Zero Touch. Vamos a ver el papel que juegan el cliente, el partner y el propio fabricante dentro de esta solución y finalmente haremos una demo práctica de todo lo que hemos estado viendo con un equipo en real, ver cómo se configura todo y cómo queda todo. Bien, si empezamos con lo que es Android Zero Touch, comentar que Android Zero Touch es una solución gratuita que ofrece Google y lo que hace es dar la posibilidad a un cliente y a un partner o con la ayuda de un partner de configurar un equipo de la manera más automatizada posible para que con un mínimo de interacción con el terminal el equipo pueda llegar a un usuario final, pues como digo, con todas las aplicaciones necesarias cargadas, con sus ajustes específicos, un modo kiosco, etc. En esta solución, tanto partner como cliente tienen unas funciones a través de la interacción con un portal que veremos a continuación y bueno, tiene que preparar un poco todo para que se pueda llevar a cabo lo que os estoy comentando. Y aunque parezca que no, también existe el rol del fabricante, en este caso Zebra, pues da una serie de herramientas para, bueno, pues mejorar más la experiencia, si cabe, de un usuario o partner utilizando esta solución. Los requerimientos o cosas a tener en cuenta de Android Zero Touch. Lo más importante es que los dispositivos tienen que tener Android en la versión Oreo o superior. Hay que recordar que Android Zero Touch no es una herramienta para plataformar equipos como tal. No sustituye un MDM, sino que todo lo contrario, se apoya en un MDM, como veremos en futuras slides. Entonces, es por ello que el cliente tiene que estar trabajando con un MDM que esté soportado por Android Zero Touch. Como veréis, hay gran cantidad de MDM en la página web de Google. Podéis acceder luego a un enlace que os mostraré y veréis, bueno, pues toda la cantidad de software soportados como Soti, MobileIron, AirWatch, UMWare, Intune, etc. Desde los más conocidos a otros menos conocidos, Samsung Knox, etc. Como comentaba también, existe un portal de enrolamiento de gestión que se ha utilizado tanto por el partner como por el cliente. Si miramos el proceso de enrolado o cómo empieza todo, desde que se compran las máquinas hasta que llega el usuario final, pues vendría a ser algo parecido a esto. Un usuario final compra unos dispositivos a su partner de confianza, por ejemplo, 100 terminales. Entonces, el partner lo que hace es, bueno, tiene que registrar a este cliente si no lo tuviera registrado ya dentro del portal. Y lo que hace es asignar los números de serie de los dispositivos a ese cliente y lo sube al portal. Esto lo hará, como veréis, a través de un archivo CSV para que sea todo de una manera bastante rápida y ágil. Esto sería un poco la función del partner. Luego lo vamos a ver, de nuevo, lo vamos a explicar varias veces y más detenidamente. Pero bueno, para que os vayáis quedando con la idea, el partner lo que hace es, con los números de serie del cliente, lo sube al portal. El cliente, que tiene que haber estado previamente registrado en el portal, verá que se le han asignado unos números de serie y asignará unos perfiles de configuración que van relacionados con el software MDM que utilice a esos dispositivos. Puede ser utilizar siempre el mismo o en diferentes perfiles por diferentes equipos. Por último, los dispositivos pueden ser enviados al usuario final y al encender el dispositivo, digamos que el equipo conecta con el servidor de Google, reconoce que el equipo está dentro del programa Android Zero Touch, descarga el cliente de MDM, ¿de acuerdo? Y se autoconfigura con la política y los parámetros de configuración que el departamento y IT de cliente haya configurado previamente. Esto lo vamos a ver, repito, en la parte práctica de una manera mucho más sencilla. El portal del cliente, del partner, perdón, la función del partner. Vamos a ver ahora. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, como partner, si no está registrado dentro del portal, es acceder a la... Hay diferentes sitios, por lo que he estado viendo, donde podéis acceder. Aquí os he puesto uno, ¿vale? Porque ahí, dependiendo si accedéis a la página de developer, si accedéis por otro site, ahí al final acabáis en el mismo sitio. Pero bueno, podéis encontrarlo por diferentes enlaces. Como digo, este es uno válido, donde te permite acceder a la página de registro de Google y darte de alta como empresa para utilizar el portal con funciones de partner. Es muy importante cuando hagáis el registro, esto es muy, muy importante, que utilicéis una dirección de correo de empresa. Puede ser la misma vuestra. Aquí lo que estáis haciendo no va a ser crear una cuenta Gmail, sino que estáis asociando una cuenta de empresa al usuario del portal, repito, como partner. Es importante estar registrado dentro de este portal por la visibilidad que podéis tener como empresa para futuros clientes. Y es por lo siguiente. Como digo, esto es un portal de Google, donde cualquiera puede acceder. Al igual que habéis visto antes, donde se pueden ver todos los MDM soportados, también es posible ver todos los partners o device resellers que están dentro de este programa. Si un cliente el día de mañana entra y da la opción de EMEA y busca por Spain, va a ver todas las empresas que están dentro de este programa. Entonces, eso puede ser un modo de seleccionar un partner u otro. Entonces, os recomiendo que si tenéis clientes que el día de mañana pueden utilizar esta solución, pues os deis de alta, porque creo que es un handicap positivo la publicidad que os podéis dar dentro de este portal. Este es el portal del partner, donde accederéis vosotros como tal, donde haréis las gestiones. Voy a comentar brevemente, porque luego en la demo práctica ya con el propio portal delante lo vais a ver. La manera de interactuar con todo esto es muy sencilla. El portal en sí es bastante sencillo, no lo han hecho nada complejo. Veréis que tenéis un par de pestañas. Lo más importante es que veréis que tenéis una pestaña de clientes para dar de alta a vuestros clientes y tendréis unas pestañas para buscar dispositivos ya cargados o para cargar nuevos dispositivos de la compra reciente de un cliente. En esta parte, pues asignaréis los dispositivos a los clientes. Una vez que hayáis hecho esto, en el portal de cliente, el propio cliente verá qué dispositivos se le han asignado y por parte de qué distribuidor. El portal de cliente lo que tiene es lo siguiente. Una pestaña de configuraciones. Como comentaba, Android Zero Touch es una solución de Google, pero que se apoya en que el cliente ya tenga previamente una herramienta como un Xoti, Intune, AirWatch, etc. Aquí lo que se hace es crear un perfil que lo que hace alusión es a una política de PC, una política de enrolamiento, Device Police Controller, para que cuando el dispositivo conecte con la nube de Google, sepa qué MDM tiene asignado, incluso sepa qué política de control, cómo darse de alta dentro de ese MDM, etc. Repito que esto, cuando lo veamos sobre la práctica, va a ser todo mucho más sencillo de entender. Que os quede claro, por así decirlo, un poco que os quede el mensaje de que el cliente tiene que crear previamente unas configuraciones asociadas a una información que dependiendo del MDM que utilice, se rellenará de una manera o de otra. Igualmente, el cliente tiene que tener aquí dado de alta a los distribuidores, en este caso seréis vosotros, y aquí podrá ver los dispositivos que tiene asignado a su cuenta. Bien, como comentaba, esto sería, básicamente la solución de Google podría simplemente estar compuesta por, como digo, las interacciones del partner o las funciones del cliente, uno subiendo los dispositivos, y el cliente asignándoles políticas de configuración para parametrizarlos, etc. A priori, podría parecer que el fabricante, es decir, el que suministra el hardware, Zebra, pues no tiene una parte activa dentro de todo este proceso, y de hecho podría ser así. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues como siempre, queremos dar un valor añadido, y comentaros que es posible que para aquellos partners, pues bien no tengan a lo mejor personal técnico, o no quieran hacer uso de este portal, es posible contratarnos el servicio a Zebra. Es decir, cuando un partner compre los dispositivos a Zebra, puede indicar que esos dispositivos son para un cliente, y Zebra puede registrar dentro del portal esos dispositivos para ese cliente. Entonces, a la compra de dispositivos, Zebra da ese servicio. También Zebra permite, ya a niveles de postventa, dar la opción de cuando un equipo vaya a ser enviado a reparar, cuando, si imaginar que se hace un cambio de equipo por un nuevo número de serie, etc., ese nuevo número de serie puede ser dado de alta en el portal, para que, de nuevo, el equipo cuando se envíe de vuelta, ya vaya preparado para que esté dentro del portal de Android C.O.Touch. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto está muy bien explicado en este boletín informativo, en este SMEB, como siempre podéis encontrarlo dentro del Partner Portal, donde podéis ver en Parnambers, precios por dispositivo, de este servicio, etc. Bien, otra herramienta, que yo creo que ya muchos de vosotros ya la conoceréis, pero por si acaso no lo conocéis, que el fabricante, nosotros, Zebra, pone a disposición de partners o clientes para ayudar en esta solución, que a priori es todo muy automatizada, es la posibilidad de que configureis los equipos, que son Wi-Fi, para que conecten con la red y se puedan acceder a los servicios de Google. Me explico. En un proceso, si los terminales que vais a trabajar son terminales con 4G, es decir, un terminal que tiene una tarjeta SIM, cuando un equipo tú lo sacas de la caja y tiene una tarjeta SIM, un equipo nuevo lo que va a hacer es consultar con los servicios de Google, con la nube de Google, ¿de acuerdo? Cuando hace este chequeo dentro de la nube de Google, si el número de serie está registrado dentro de la Google, dentro del programa de Zero Touch, se desencadena todo el proceso que estamos viendo ahora. El terminal, al coger cobertura, habla con la base de Google, Google tiene registrado que ese dispositivo va con un programa de Zero Touch, descarga el cliente del MDM que el usuario, el cliente final, ya en su momento asignó en las DPCs, en las políticas de configuración que vimos antes, el terminal carga ese cliente y conectará con el MDM, se autoconfigurará y estará todo listo. Y es un proceso que es prácticamente automático. ¿Qué pasa cuando tenemos un terminal donde es Wi-Fi, no tenemos 4G? Es decir, hace falta tú configurar previamente una red inalámbrica, Wi-Fi, para que el terminal tenga salida de Internet y pueda hacer ese proceso que acabo de comentar de conectar con la base de datos de Google, registrar, descargar el cliente del MDM, etc. En un funcionamiento ordinario sin esa herramienta, pues te tocaría a ti escribir la Wi-Fi para poder hacer esto. Con StageNow, que es este software gratuito que Zebra os pone a vuestra disposición, es posible crear un perfil, de hecho podéis verlo aquí, configure Zero Touch Network, para que automáticamente, simplemente con sacar el equipo de la caja, el equipo lo encendéis y aparece el típico, el famoso mensaje de bienvenida de Android, pues lo que hacéis es escanear un código de barras y automáticamente ya el equipo se configura a la Wi-Fi, accederá a la nube de Google y ya se sigue el procedimiento ordinario de enrolamiento en Android Zero Touch. Entonces, bueno, resumiendo, con StageNow, perdón, es posible que hagáis esas configuraciones y os ahorra un paso extra manual de configurar la Wi-Fi dentro de los dispositivos, ¿vale? Incluso es persistente a reseteos, se puede configurar para que aunque el equipo se resete, vuelva a tener esa Wi-Fi preconfigurada para que vuelva otra vez a acceder a, lo diré, a la nube de Google, ¿vale? Bien, después de todo lo que os he dicho, vamos a pasar a una demo práctica, que es donde realmente se quedan afianzados los conocimientos y toda la teoría que os he comentado. Entonces, lo primero, vamos a acceder a la consola del partner. Recordad, hubo un partner adquirido dispositivos, ya está registrado. No voy a entrar en cómo se registra porque puede ser un poco engorroso. Entonces, suponiendo ya que el partner como tal está registrado, va a acceder al portal. Entonces, vamos a acceder a la página web del portal. Un momentito. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Este es el del usuario. Sí, vamos a abrir el portal. Como veréis, el portal es el mismo. Ahora lo veréis. Y esto vamos a entrar en modo... A ver si me deja... De modo empresa. Vale. Este sería el entorno, el famoso portal para el partner. Como veréis, esto está asociado a una cuenta de cebras. Perdón, aquí está. Olara.cebra. Bien. Elementos del portal. Rápidamente. La posibilidad de buscar un dispositivo. Una vez que lo subamos, vemos cómo funciona esto. La posibilidad de subir una lista de terminales. Perdonad, que le he pinchado. Los clientes que tienes registrados. Ahora mismo, bueno, pues mis compañeros han registrado varios. Con el que vamos a trabajar, imaginar que es el cliente Server Internal Customer Testing. Os comento esto porque es importante este identificador que veis aquí. Y lo vamos a ver ahora a continuación porque es importante. Y bueno, luego tenéis los usuarios que pueden acceder a este portal. Ya sean como administradores o como propietarios. Para realizar gestiones de subida de dispositivos, etc. Y bueno, una serie de cuentas de Service Accounts. Que es donde os pone el identificador para el cliente final, etc. Y no tiene mucho más el portal, como veréis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es vuestro papel? Repito, como partner. Vosotros lo único que tenéis que hacer es, o lo normal es, hacer el subir un archivo CSV. Con todos los números de serie. De hecho, si pinchas aquí, veréis que os permite. Vamos a ver, vamos a dejarlo por ejemplo aquí. Ver un ejemplo de cómo es este archivo, el formato. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que rellenar. Yo ya tengo uno preparado con mi terminal, con un equipo. Entonces, cerramos esto. Cerramos todo esto. Bien. Yo ya preparé previamente este archivo. Donde os comento un poco el formato. Esto es un terminal, un terminal Wi-Fi solo. Es importante esto porque no es lo mismo si el equipo es Wi-Fi que 4G. El formato, lo tengo por aquí un ejemplo. ¿De acuerdo? Si el equipo es 4G, el formato del archivo CSV será diferente, indicando modern type, email, modern ID, el email del dispositivo. En cambio, si es Wi-Fi, hay que poner el serial number, el modelo, el fabricante siempre será lo mismo. El profile indica siempre cero touch y esto es muy importante. Volvemos al ejemplo que tenemos. El owner, el propietario del dispositivo, hay que poner este identificador. Si volvemos de nuevo a la consola del portal Partner, si os dais cuenta, mi cliente previamente cargado tenía este número de identificador. Entonces, este identificador tiene que ir metido aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo el equipo o la lista de equipos, porque puedes tener un equipo o 100 equipos, lo suba a la nube, a la nube de Google, quede registrado que este número de serie va para este propietario, para este cliente final. Bien, cierro el archivo. Entonces, nos vamos a device upload y lo que hacemos es subir este CSV. ¿Vale? En mi caso está aquí. Y le doy a open. Veis que hace un procedimiento de cargarlo, lo sube. Y indica que el archivo en el procedimiento, el preproceso fue cargado con éxito y que nos mandará un correo indicándonos un resumen de lo que ha hecho. Es importante ver el correo porque a veces si ha habido alguna carga, o algún error, perdón, con la carga, te lo indica. El correo tiene un formato parecido a este. Bien, te lo manda tu dirección de correo, hola, en tu archivo tal, ha sido procesado tal fecha y te indica los números de serie, o sea, si se ha hecho con éxito o si ha habido algún error. Yo con mi experiencia traseando para preparar este webinar, lo que he visto es que si te equivocas aquí, como no es lo mismo un equipo 4G que un dispositivo Wi-Fi, si aquí intentáis meter un terminal que sea 4G y este formato no es el correcto, no va a subir bien los dispositivos, no lo va a cargar correctamente. Una manera de saber si están bien cargados, pues si le damos a control C para buscar el equipo, nos vamos aquí, nos vamos aquí, aquí, damos a buscar y podemos buscar por serial number. Toma su tiempo, hay bastantes terminales metidos yo creo. Bien, como veréis, el número de serie y me dice a qué cliente está asignado. Recordar, es muy importante, si el equipo este ya no va a estar destinado para este terminal, hacer el de register, quitarle del registro. Esto es a veces útil hacerlo cuando los equipos se envían a reparar y es posible que te cambien el número de serie. O cuando notifican que ha habido un cambio de terminal, un número de email o serial number por otro. ¿De acuerdo? Entonces recordar que tenéis esta opción aquí para sacar el terminal de, para digamos que romper el enlace entre el número de serie y el cliente. ¿De acuerdo? Vuestro papel como partner ya sería suficiente con esto. Es decir, vosotros ya habéis subido la lista de números de series al cliente y aquí quedaría todo. ¿Cuál es el papel que tiene que hacer ahora el cliente? Una vez que sabe que le habéis asignado esos dispositivos, lo que tiene que hacer es buscarles para cargar un perfil por defecto. Perdón, tiene que buscarla en el corrijo. Es posible, vamos por partes, cargar un perfil por defecto en las configuraciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer las cosas bien y vamos a ir parte por parte explicando un poco cuál es, cómo es la consola del cliente. Como veréis, el entorno es muy parecido de lo que ya hemos visto en el PowerPoint. Dame un segundo que cierro esto por aquí. Como ya hemos visto en el PowerPoint, las pestañas que tiene son unas poquitas. Tiene la pestaña de configuraciones. Ahora entramos un poco más en detalle en todo esto. Tiene la pestaña de dispositivos asignados a él. Tiene una pestaña de usuarios para poder ver quién puede acceder al portal, etc. Y lo más importante es que tiene una lista de distribuidores, los partners, que están habilitados para poder asignar equipos al cliente. En nuestro caso, por ejemplo, aquí está asignado Zebra Internal Testing, que era el nombre que hemos utilizado en el portal de partner. Este es nuestro usuario, perdón, nuestro ID. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cliente para trabajar con Android Zero Touch? Tiene que preparar lo que es una configuración para cuando un dispositivo se conecta a, está asignado a él. Él por defecto puede cargar un perfil de configuración. ¿De acuerdo? Aquí hay un montón de ellos, hay muchos de mis compañeros. Así que aquí lo que indica es que cuando los terminales estén asociados a este cliente, se le va a asignar este perfil por defecto. Si yo quisiera asignar otro diferente, tendría que irme al dispositivos, poner el número de serie. Le doy, muy importante que pongáis aquí número de serie porque si no, no lo va a encontrar. Bien, y aquí si queréis ya le ponéis el perfil que os interese. Aquí están todos los perfiles que se han configurado previamente, que se han configurado aquí. Yo he creado uno en su momento, a ver si me encuentro, eso es, que soy Juan Lara. Entonces, lo que le estoy diciendo ahora mismo es que quiero que este dispositivo que me han asignado a mí, tenga este perfil configurado. ¿De acuerdo? Lo dejo así. Vamos a ver un poco cómo es el tema del perfil para disipar cualquier duda al respecto. Los perfiles, recordad que son, estamos asignando un perfil de enrolamiento, estamos asignando, ¿cómo decirlo? Un perfil de enrolamiento a un MDM específico. Cuando creamos un perfil, por ejemplo, vamos a añadir, yo puedo por así decirlo imaginar que soy un cliente y pongo almacén, almacén, Sevilla, por ejemplo, ¿vale? Y yo aquí le pongo, le asigno un DPC. Aquí, como veréis, lo que hay que indicar es que MDM, cuál va a ser el controller, DPC viene de Device, Police, Controls, Polis, Política, Polis, Controls. Y aquí lo que está diciendo es que cuál va a ser el MDM que vamos a crear en el terminal cuando el dispositivo se asocia a la nube de Google. Entonces, aquí veréis que están todos, desde Movicontrol, que sería el de SOTI, aquí tenéis el de SOTI, ¿de acuerdo? Está el Intuos, MobileIron, el de AirWatch, por ejemplo, aparece como Hub IT, lo tengo por ahí apuntado, pero bueno, no aparece como AirWatch, os lo comento, aparece como, lo tenía por ahí apuntado, como Intelligent Hub. Se le llama al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo asignar el de SOTI. A ver, me voy aquí a Mobility, ¿dónde estás? Y aquí, esto es lo más importante, habría que rellenarlo con una serie de parámetros que lo vamos a ver ahora en detalle. De uno ya creado, para que sea más rápido. Podría el nombre de la empresa, información, teléfono y un mensaje para cuando el equipo arranque, si quieres que aparezca aquí un mensaje personalizado para que lo vea el usuario. Esta información adicional de DPC, importante, es independiente o depende del MDM que le hayas puesto aquí, hay que poner una información u otra. La manera que tenéis de saberlo es buscar DPC, Android Zero Touch y el EMM o MDM que os interese, porque aquí habrá una configuración determinada para cada uno. Por ejemplo, si nos vamos a uno de, a ver, este de SOTI, ¿vale? Y le damos a editar. Esto, aquí hay que hacer una especie como de copypaste y hay que poner este enrollment aquí. Este, estos datos aparecen, si esto es de SOTI, no os quiero lidiar mucho con esto, pero para que sepáis un poco de qué viene esto, los que estén más familiarizados con SOTI, es posible que les suene esto, que es una política de añadir un dispositivo a un perfil, veréis que ahí aparece aquí, veréis que pone un enrollment ID. Este código lo que indica es que cuando un dispositivo se conecte y conecte contra SOTI, SOTI le va a decir a qué carpeta va, qué parámetros de ajuste le asigna, etcétera, etcétera. Cada vez que tú haces una política diferente de asignar un dispositivo a un perfil de SOTI, a una carpeta determinada, ojo, perfiles de primera conexión siempre, le asigna este valor de aquí. Tiene un enrollment ID específico. Cuando tú en SOTI ya has creado estas políticas, lo que haces es, indicas aquí, que este perfil está asociado a ese perfil de SOTI, por lo que cuando el cliente conecte, sabe que tiene que asociarse con este perfil de SOTI y descargar SOTI, instalarlo y aplicarlo a la carpeta que corresponde, etcétera. Ojo, esto puede ser para SOTI, como por ejemplo, si miramos AirWatch, miramos aquí, veréis que esto es completamente diferente a lo que era el DPC de SOTI. De hecho, aquí, por ejemplo, yo AirWatch no lo conozco tanto, pero es posible ver que la manera de enrolado es tener este tipo de información con un ID, una serie de datos que hay que rellenar aquí para que, repito, cuando el cliente de AirWatch instale en el terminal, sepa qué política de primera conexión tiene que aplicar. ¿De acuerdo? Como veréis, aquí, compañeros míos, han puesto el nombre de empresa, teléfonos, etcétera. Entonces, esto, repito, sería el tema de las configuraciones que el cliente final, esto lo tiene que hacer siempre el cliente final. El cliente final puede tener una simple configuración para que todos los terminales se conecten a una carpeta y luego él ya se encarga de moverlo de una carpeta a otra dentro de su MDM o puede tener varias. Imaginar que, a lo mejor, puede ser un cliente que no gestiona muchos equipos o que lo gestione de una manera de que ha comprado 50 equipos y tú, como partner, le estás subiendo 50 números de serie. Él puede buscar los dispositivos y uno a uno puede decir los que acaba, el email que acaba con tal dato, lo asignó al almacén de Sevilla con una política de gestión de Sevilla, el de Barcelona le asignó otra política, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora veremos un poco qué efecto tiene esto cuando conectemos un equipo y lo configuremos desde cero. ¿Vale? Y, en principio, en cuanto a la consola del cliente, que tampoco es que tengáis que estar vosotros muy familiarizados con ella, pero por lo menos que sepáis por la parte del cliente que es lo que tiene que haber, eso es todo. Él también puede ver aquí, como decía, buscar los dispositivos, ¿vale? Puede buscarlos por número de serie, etcétera, y le asigna los perfiles que sean necesarios. Y recordad también que tenéis que estar dado de alta en su portal, en la parte de distribuidores. Bien, esto sería la parte práctica de lo que es preparar el entorno para un dispositivo en el portal del partner y del usuario. Vamos a ver el caso de un equipo recién comprado y sacado de la caja. Vamos a ver dónde lo tengo. Bien, pues vamos a comenzar con la práctica. Preparamos el vídeo. Lo ponemos aquí para que lo veáis. Bien, el entorno que tenemos es, estoy trabajando desde mi casa ahora mismo, tenemos la Wi-Fi, una Wi-Fi de hogar, conectado a internet. Tengo un TC20 recién sacado de la caja. Evidentemente es un teléfono, un terminal, al que no se le puede meter una tarjeta SIM, con lo que ahora mismo no tiene posibilidad de acceder a internet y a los servicios de Google. Y lo que me interesa es eso, el poder configurarlo de la manera más rápida y ágil posible, sin apenas interacción, para que el terminal, una vez que tenga acceso a internet, acceda a la nube de Google y al estar registrado el equipo dentro del programa Android Zero Touch, pues se pueda autoconfigurar, como vamos a ver ahora. Normalmente, al estar en ese estado de un equipo, lo que comentaba antes, habría que estar configurando la Wi-Fi, una Wi-Fi que tuviera acceso a internet, para que conectara y seguir todo el procedimiento. En vez de hacer ese proceso manual, como comentaba antes, con la aplicación StageNow es posible generar un código de barras, para que directamente el dispositivo lo lea y configure la Wi-Fi. Aunque aparentemente parece que no ha pasado nada, si nos fijamos en el icono de la Wi-Fi, que ahora mismo está, bueno, ahora sí, porque antes no os íbais a poder fijar. Si os dais cuenta ya, ha conseguido conectarse y tener acceso a internet. Ahí ya tenemos el icono de que la Wi-Fi se ha conectado. Si le damos a Start, veremos que el equipo ya automáticamente está chequeando con los servicios de Google, para ver si está registrado o no. Como este equipo, ya sabéis, ha estado de alta en el portal Android Zero Touch, a continuación aparecerá un mensaje notificándonos que el equipo está gestionado externamente. Como veréis, este equipo pertenece a su organización. Es necesario por temas de seguridad, dar un par de veces, o sea, interactuar con la pantalla, como veréis. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Lo he comentado antes, pero lo vuelvo a decir. Recordad, estoy accediendo a internet, estoy accediendo a los servicios de Google. Este equipo está dentro del programa Android Zero Touch. Este equipo, el usuario, el cliente final, lo asoció a una política, a una DPC. En esta DPC se asigna un MDM. Esto implica que cuando el equipo conecte con la nube de Google, Google le va a cargar un cliente de este MDM, en este caso va a ser de SOTI, en el terminal. Es decir, Google se va a encargar de lanzar este cliente al terminal e instalarlo. Entonces, le damos aquí a aceptar. Aquí un poco lo que te está comentando es que este dispositivo está gestionado por un MDM y que no es de uso privado. Le damos a Nest. Estos son temas de políticas de seguridad de Google que hay que dar la aceptación para seguir. Si veis ahora, esto es la pantalla, ha salido muy rápido, pero esta es la pantalla de SOTI. El cliente ha sido instalado por SOTI porque el cliente ya sabéis que no viene instalado por defecto en estos terminales. Entonces, Google ha metido el cliente de SOTI en el terminal y como ya tiene cargado un perfil de configuración a una carpeta de enrolamiento, se le pasa la información al dispositivo. Y una vez que el dispositivo se conecta a SOTI, pues en SOTI, digo SOTI como podría ser cualquier otro MDM, está asignado que tenga un modo kiosco, que es el siguiente, con unas aplicaciones que pueden estar ya preparadas para trabajar, etc. Entonces, pues bueno, esto sería la manera más fácil y ágil de enrolar un dispositivo, haciendo uso, como comento, de las opciones de SysNow y el procedimiento de Android y el autobús, que es tan sencillo como, bueno, tenéis que habilitar un par de veces temas de políticas y consentimientos, pero apenas hay que hacer nada más. Y con esto, pues, quedaría finalizada la presentación de hoy. Vamos a pasar ahora, a continuación, a cualquier tipo de consulta que tengáis. Vale. Gracias, Juan. Si tenemos una pregunta que ya ha sido contestada por escrito, y luego tenemos alguna otra pregunta. ¿Es necesario dar de alta a un cliente en nuestro portal ZeroTouch si ya se ha registrado él previamente y tiene su propio ID? Vale. Ok. ¿Me oís, no? ¿He quitado esta? ¿Todo bien? Sí. Vale, perfecto. Sí, esto lo hemos comentado. Lo que pasa es que a lo mejor lo hemos comentado un poco rápido y lo voy a volver a comentar ahora. En el portal del partner es posible crear un cliente, ¿de acuerdo? Aquí veis que tenéis la opción de crear un cliente, dándole el nombre, añadiendo el email de ese cliente, etc. Esto es necesario cuando el cliente no se ha enrolado previamente en el portal, ¿de acuerdo? Un cliente, tenéis que saber que un cliente de por sí no puede enrolarse, él no puede registrarse por sí solo dentro del portal. Hace falta que un partner, un reseller, vosotros, lo deis de alta. Entonces, al darlo de alta, cuando acceda al portal con su cuenta corporativa de Google, pueda acceder a dicho portal. Por ejemplo, yo mi cuenta de Google a la 75, sí que está registrada para este portal, pero si intentar entrar con otra cuenta que tengo, veréis que me da un mensaje de error, diciendo que no tengo permisos para entrar al portal, ¿de acuerdo? Entonces, para clientes que nunca se han enrolado, soy vosotros quien tenéis que darlo de alta. Cuando el cliente ya esté dado de alta en el portal y ya tenga su identificador, va a ser él quien necesite añadirte a ti a su portal. Y esto ellos lo hacen a través de esta pestaña, en distribuidores. Cuando ellos van a la pestaña de distribuidores, van a ser capaces, recordar que ahora mismo estoy dentro del portal, en modo usuario, en modo cliente, ellos van a ver todos los distribuidores que hay ahora mismo dados de alta en la solución de ZeroTouch. Si yo, por ejemplo, me voy a algún nombre conocido dentro de España, bueno, pues podéis ver a otros compañeros del negocio que ya están registrados. Entonces, yo ahora mismo, como usuario, podría registrar a este partner, o por ejemplo, podría registrar a este otro partner, ¿vale? Y ya digamos que al hacer esto, aparecería dentro, yo podría asignar ya dispositivos a este cliente, ¿de acuerdo? Entonces, recordar, si el cliente no está registrado, es el partner quien tiene que crearlo por primera vez. Y si el cliente ya está registrado, es decir, trabaja con otros partners o etcétera, tiene que ser el cliente quien habilite al partner a través de esta opción, que puedan subir dispositivos y que se visualicen en este portal. De acuerdo, gracias Juan. Otra pregunta, dice, ¿cómo recibe el partner el listado de números de serie de los fabricantes? Vale, aquí tenéis que pensar que vosotros podéis trabajar con diferentes fabricantes, los fabricantes y los distribuidores oficiales que tenemos en España, y van a ser ellos que nos faciliten esa información. Sé que en algunos casos mandan archivos Excel, en otros casos mandan archivos CSV, es cuestión de contactar con ellos y comentarlos. Sé que Cebra pone a disposición de los distribuidores esta información por si es necesario reenviarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenéis que hablarlo vosotros con los distribuidores para que os faciliten esa información. De acuerdo. La siguiente pregunta, si un usuario final tiene problemas con el dispositivo tras encenderlo e intentar que se configure, ¿es el cliente quien tiene que modificar la configuración de nuevo para que se pueda utilizar el terminal? Si un usuario final tiene problemas con el dispositivo tras encenderlo e intentar que se configure. Es el cliente quien tiene que modificar la configuración de nuevo para que se pueda utilizar el terminal. Si hablamos de registros, recordad, a ver, es que no sé, es cuándo, perdona, si un equipo... Si un usuario final tiene problemas, yo creo que es que si un usuario final tiene problemas con el dispositivo tras encenderlo e intentar que se configure, o sea, como si fallara el enrolment, como si fallara el enrolment. Ah, pero entonces sí, perdón, sí, vale, entonces esto es un tema de políticas, es decir, aquí en el tema de configuraciones os tenéis que asegurar que se han aplicado las políticas correctas, ¿de acuerdo? Recordad que lo que hacéis aquí es decirle al cliente, al terminal, que agente de EMM o MDM, que es como yo lo llamo de toda la vida, vais a instalar en el terminal y dónde se va a enrolar. Si vosotros habéis aquí dado un dispositivo, exactamente, una política, por ejemplo, esto es el ID de SOTI, si aquí habéis dado algo erróneo o os habéis equivocado aquí, el cliente cuando intente instalar este agente e intente enrolarse, si esta información está mal, evidentemente... ¿Y esta parte de la información de quién es responsabilidad? ¿El cliente final? Esto es el cliente quien tiene que configurarlo, esta parte del portal. Estupendo, gracias. Siguiente pregunta, ¿qué pasa con un equipo registrado previamente a un cliente? Si se le intenta asignar a otro cliente. Sí, vale, esto es algo que ya me ha preguntado algún partner. La información que tengo es que va a dar problemas en el segundo enrolamiento. Es decir, cuando un partner intente volver a subir un número de serie que ya está registrado, va a dar problemas. Es bueno que cuando se manden equipos a reparar, etcétera, se desregistren los dispositivos, como hemos visto ya, lo puede hacer el cliente, aquí. A ver, no, perdón, aquí. ¿Dónde veis los dispositivos? Tengo que buscar un equipo. Había aquí una opción de registrar, de acuerdo, y... Sí, antes lo hemos visto. Para que no, exactamente. Para desconectarlo, para así decirlo, de la solución Zero Touch. De acuerdo. Siguiente. ¿Es posible cargar perfil de configuración a un lote de equipos una vez aparecen en el portal del cliente y no ir uno por uno? Vale, vale. Habíamos visto que por defecto se puede tener una configuración predeterminada. Es decir, ahora mismo todos los dispositivos que aparezcan a este ID asociado me van a coger por defecto una aplicación que aquí no la tenía, pero la puedo configurar. ¿Vale? Recordar que también se puede hacer a mano. Si aún así, por ejemplo, imaginar que este cliente tiene 50 dispositivos asociados y le han entrado todo con esta configuración, podéis aún así ir a la parte de dispositivos. Entrar aquí y dar subir contenido el lote. Esto lo que te va a hacer es generar un CSV. Creo que tengo aquí un ejemplo parecido. Dame un segundo. Sí. A ver, aquí. Y veréis que es un poco el formato que habéis visto antes. Aquí es el cliente quien tiene que hacer esto porque lo que está haciendo es su listado de números de serie o emails, si fueran 4G, y lo que hay que asignarnos ya no es un owner de un usuario final, sino que aquí es un profile ID, este número. Y este número lo vamos a obtener de aquí. En nuestras configuraciones, todas las configuraciones que hacemos, veréis que tienen un ID. Con lo que yo, en la pantalla donde os he enseñado, puedo subir un CSV con un montón de números de serie y le indico este ID, que significa que los números de serie van a entrar ahora al sistema con este perfil de DPC asignado. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Entiendo que a todos estos datos tiene acceso Google, o dicho de otra forma, estamos facilitando datos del cliente a Google. ¿Qué implicaciones tiene sobre la protección de datos? Bueno, a ver. Sí, bueno, sí. No, que esta, si quieres, bueno, contesto yo. Lo primero que el servicio no es un servicio obligatorio, es un servicio voluntario donde cuando lo realizas, pues aceptas la protección de datos, donde, por supuesto, en todo el proceso la protección de datos está garantizada. De todas formas, ya cuando utilizamos el sistema operativo de Google con su capa de GMS, pues ya estamos también aceptando que estos datos pueden llegar a Google y estarán protegidos, por supuesto, por parte de Google con todos los compromisos que él tiene. Pero en el momento en que utilizamos un sistema operativo de Google con la capa de GMS, de los Google Mobile Services, ya estamos, en cierto modo, dando permisos para que Google utilice estos datos y, por supuesto, de forma adecuada. Esto no quiere decir, en ningún caso, el dar permiso no quiere decir que puedan hacer con ellos lo que quieran, sino que los datos estarán protegidos y demás. No sé si quieres añadir. No, acabas de decir perfectamente. Cualquier teléfono que tengamos nosotros de Android, incluso nuestros teléfonos personales, están reportando información nuestra, de número de serie, evidentemente es anónima, y, en principio, no tiene por qué ser al contrario, no se vincula con ninguna persona, pero, evidentemente, todo equipo de Google, y por eso aceptamos, reporta información a la base de datos de Google. Y, bueno, y eso, insistir en que el servicio no es que sea obligatorio. Eso es. El servicio de Zero Touch es, bueno, es un servicio que lo puedes utilizar de forma voluntaria. Yo, por mi experiencia, sí que comentaría que creo que sería interesante que empezáis a enrolaros en este portal. En principio, no debe durar mucho el tema de que ordenen de alta, aunque tengo experiencia con algún partner que ha habido algún problemilla y se ha demorado un poco, ¿vale? Pero, como veréis, os da visibilidad a que clientes, a la hora de buscar en partners que trabajen con esta solución, pues aparezcáis ahí. Incluso, como digo, el cliente, dentro de la parte de distribuidores, tiene una visibilidad de todas las empresas que están trabajando en esta solución. Si os dais cuenta, aquí aparecen nombres de diferentes empresas de este sector. Y también veo que cada vez más clientes finales utilizan MDMs. Entonces, esto es una solución muy fácil de un enrolamiento, un setup muy sencillo y ágil. Y yo creo que, bueno, es un servicio bastante interesante para dar a un cliente final. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Para finalizar, simplemente hemos lanzado un pool de una encuesta sobre el perfil para conocer un poco qué tipo de gente es la que os habéis estado atendiendo a este webinar. Y cuando finalice el webinar también, o cuando finalicéis el webinar, se os redirigirá a una página de una pequeña encuesta sobre, bueno, qué os ha parecido y qué podéis proponer para futuros webinars. Y que los subiremos luego a YouTube y os enviaremos también el PDF con la presentación para que podáis tener los enlaces y todo lo demás que sea mucho más fácil de utilizar. De acuerdo, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, un saludo. Chao.